del mundo. Doctor, saludo, bienvenido a Contacto de Diario una vez más. Muchísimas gracias, buenos días, Víctor, Manuel, los amigos televidentes y obviamente el equipo aquí de técnico que está detrás de cámara, siempre se me olvida mencionarlo. Sin ellos, nosotros no saldríamos. No es posible. A Melvin, José Paulino y allá, el máster, ¿verdad? Eduardo. Doctor, varios temas vamos a tocar con usted en el día de hoy. Vamos a iniciar precisamente el tema que le hemos tocado en nuestras oportunidades porque ahora como que, y es el tema de la crisis electoral, en la Junta Electoral del Perú. Vamos a ver qué está pasando en este momento con esa situación en nuestro vecino país, ¿verdad? De Perú. No tan vecino, ¿verdad? No, no, él quiso decir vecino porque latinoamericano. No porque Mané pensó que yo le iba a asociar. No, esos son otros vecinos. No, no, no. No comparten islas con nosotros, comparten continentes. No pensaba volver a hablar sobre este tema en razón de que pensábamos que ya a estas alturas de haberse celebrado las elecciones generales de Perú ya se hubiese proclamado. Ya estuviera resuelto. El candidato presidencial. Sin embargo, esto cada día se marazman más, hay más incidentes de tipo legal, de tipo procesal, pero lo que ha agravado aún más la crisis es que uno de los integrantes de la Junta Electoral del Perú, Luis Arce, declinó continuar conociendo el reconteo de los votos, de los recursos que se han... Ese pataleo. Ese pataleo. Ese pataleo. Que se han incoado. Y de acuerdo a la ley electoral de Perú, ninguno de los integrantes en medio de un conteo puede renunciar. Pero el declinó, o sea, se abstuvo. Por lo tanto, son cinco. Al estar fuera él, quedaban cuatro. Y cualquier decisión pudiera quedar empatada. Exacto. Entonces, la misma Junta lo que hizo fue entonces que lo suspendió y le solicitó a la Fiscalía Nacional que nombrara un nuevo representante. Al parecer, de acuerdo a la ley de ellos, cada uno de estas instituciones o estos organismos... Le corresponde uno. Le corresponde uno. Ahora bien, resulta que ya la diferencia ha disminuido a 44 mil votos. Pero lo importante es que la mayoría de los alegatos de Keiko Fujimori han sido desechados. O sea, no han prosperado. Muy a pesar de lo que quisieran. Entonces, esto es un ardit para evitar que se haga la proclamación del ganador. Extender más la situación crítica. Incluso, hay sectores que están pidiendo que la OEA realice una auditoría. Bajo el entendido de que eso lo hicieron en Bolivia y hubo que realizar unas nuevas elecciones. Pero no cuentan que el gobierno de los Estados Unidos ya declaró limpia y un ejemplo para la democracia en América Latina esas elecciones. La Unión Europea hizo lo mismo. ¿Y eso? ¿Ellos no son la Junta Electoral de Perú? No, no. Para allá voy. No te preocupes que es uno de los temas que vamos a tratar de ellos. Oiga, sí, no, no. Ellos mandan observadores a América Latina, pero ellos son los que tienen la última palabra. Y además, la OEA, a través del MOE, que es la misión de observadores electorales, también han dicho que las elecciones son limpias. Fueron limpias, transparentes, que por lo tanto, lo que hubo fue pequeñas irregularidades que no va a alterar el resultado del proceso. Y típica de la zona. Típico de todo nuestro país. Así es. El yus pataleus. Sí. O sea, el derecho a patalear. Y el asesoramiento por personas ligadas a nuestro país. Porque no asimilan de que pueden perder una elección. Piensan siempre que van a ganar. En el caso de Keiko Fujimori, esta es la tercera vez que ella participa y parece ser que ya no va a tener otra oportunidad. Pero Perú está dividido mitad a mitad. Es decir, entre la derecha, la ultraderecha, los conservadores, los empresarios, la oligarquía, con Keiko Fujimori. Óigame bien, una persona que están pidiendo que vuelva a la cárcel para continuar con su proceso por el caso de Lavado y el caso de Lavallato y de Odebrecht. Bueno, entonces el país es soberano, ¿liste? Pues está dividido. Sí, sí, sí. Así es. Y entonces, en el caso de Pedro Castillo, de una vez lo han tildado de comunista. Ese señor no es comunista. Para nada. Ese señor hay que esperar que llegue a la presidencia. Para que defina. Para saber qué va a ser. Yo dije una expresión, que Dios lo ilumine y lo acompañe, porque le va a tocar muy difícil reunificar a ese país. Entonces, esto es un ingrediente mayor a esa crisis y no se sabe cuándo se va a poder ya decir quién fue el ganador y de ahí en adelante, bueno, seguir con la rutina en Perú, aunque ellos tienen ya un precedente de cuatro presidentes en un periodo de cuatro años. Bueno, ahí el tema... Sí, bastante bien aclarado. Aclarado ahí, Víctor, pero antes de pasar a otro, no sé si está en la agenda ahí, pero, Lister, en esta semana apresaron otro candidato presidencial en Nicaragua. Bueno, no quería... Ya se quedó sin oposición. No quería tocar ese tema. Por la sencilla razón de que ahí van a pasar muchas cosas más. Estaba esperando el desarrollo de los acontecimientos. Ya van 20 opositores privados de libertad. Entre ellos, cinco precandidatos. Ahora bien, en estos días entrevistaron al doctor Leónel Fernández, expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo. Y vi la entrevista completa porque me gustó mucho que coincidíamos en el análisis, tanto de Perú como de Nicaragua. Pero hubo algo que a mí me faltó decir. Debo reconocerlo y no me estoy comparando con Leónel. Escúcheme de nuevo. Que se lo hiciera tampoco. Es mi líder, somos correligionarios. Pero él decía que la declaración fuera de tiempo del gobierno dominicano no era lo más acertado por una sencilla razón. Dominicana se nos vea a nosotros como un árbitro, como un país desde el cual se puede buscar la avenencia, la reconciliación, la negociación. Y automáticamente, si tú estás acusando el gobierno de Daniel Ortega de ser un dictador, de que está conculcando los derechos humanos y constitucionales, pues ya tú haces parte del otro sector. Y me parece importante esa aclaración porque realmente los problemas de esta naturaleza deben ser resueltos por el multilateralismo. Entiéndase, las organizaciones donde están representadas varios países, en el caso de la OEA, por más desacreditada que esté, bueno, pues ahí es donde se debe. ¿Cómo organismos creados para eso? Además, tú no puedes tampoco emitir esas opiniones de manera individual, cuando muy bien usted señala, hay organismos que están para llevar esos temas y que deben ser tratados. ¿Qué dice Daniel Ortega? Ya él dio una declaración, él no ha muy dado a estar hablando, afortunadamente, pero él dijo que no, que todas esas personas fueron detenidas y están siendo investigadas porque allá parece que detienen y después investigan. Y decía en su discurso, en su perorata, que todo era en base a la ley esta de haber recibido financiamiento económico de otro país y está lo que están es fomentando a la oposición. Obviamente que eso es verdad. Ahora, ahora, frente a cinco meses o cuatro meses y pico de las elecciones, tú apresarás a toda la oposición, pero, óyeme... Usted ve, doctor, que no todo es malo en este país, incluso ese comentario que hace el doctor Leonel Fernández, o sea, que tal vez fueron, no fueron muy bien vistas esas declaraciones que como país nosotros admitiéramos con respecto a Nicaragua y al comportamiento de Daniel Ortega, cuando dice que nosotros somos un país visto como árbitro, o sea, que tenemos esa condición y esa capacidad para hacerlo, o sea, que eso es bueno como país y que es bueno que el doctor Leonel Fernández, ustedes los resaltan. Pero, como el tiempo es limitado y los temas que usted trata son de tanto interés, sobre todo a nivel internacional, vamos a seguir con esta agendita. Doctor, la suspensión de la licencia. Yo quería hablar también, porque el que me provocó fue Manuel, y yo quería hablar del cumpleaños de la reina y aclarar algo. ¿Del cumpleaños? De la reina Elizabeth de Inglaterra. Sí, sí. Acuérdate todo lo que vinieron por las redes sociales, pero déjeme decirle algo. Inglaterra no celebra el Día Nacional de Independencia porque el imperio eran ellos. O sea, no se independizaron de nadie. Estados Unidos sí se independizó de ellos.